¡Somos Jotaclip! Para la lectura de esta maravillosa historia. Así que chicos, os pido por favor poner mucha pero mucha atención y estar muy pero muy dispuestos para esta lectura ya que como lo dice nuestro segmento, Cleo es muy preguntona y os hará unas preguntas sobre la lectura de este cuento. Así que chicos, ¡Bienvenidos! ¡Hola amiguitos! Hoy les voy a contar un cuento que se llama Yo voy conmigo. Me gusta Martín, 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 me gusta Martín. Lo sé, porque cuando pasa por mi lado, siento que me pica la nariz y que mis rodillas se ponen tontas, pero Martín no se da cuenta. Martín no me mira nunca. Mi amiga Lucía me ha dicho que no me queda bien el pelo recogido. Que a lo mejor si me dejo, si me lo dejo suelto, Martín me mira. Me he quitado las coletas, pero Martín no me ha mirado. Mi amiga Ana me ha dicho que tal vez debería quitarme las gafas, que a lo mejor sin mis coletas y sin mis gafas Martín me mira. Me he quitado las gafas, pero Martín no me ha mirado. Mi cabeza empieza a vaciarte de pájaros. Los veo levantando el vuelo y alejarse. Mi amigo Luis me ha dicho que por qué no pruebo a quitar esa sonrisa de mi cara. Está seguro de que sin mis coletas, sin mis gafas y sin mi sonrisa Martín me mirará. He dejado de sonreír, pero Martín no me ha mirado. Mi amiga Carla me ha dicho que por qué no pruebo a no tararear cancioncillas de las mías, quizá. Sin mis coletas, sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa y sin cantar a mis canciones Martín me mirará. He dejado de cantar, pero Martín no me ha mirado. Serán tus pecas, me ha dicho Lola. Ella piensa que sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa y sin mis canciones y sin pecas Martín me mirará. Hoy he ido al cole sin mis pecas, pero Martín no me ha mirado. Y no sé a dónde van los pájaros que vienen en mi cabeza, pero sé que se van lejos, lejos, lejos. No será que hablas demasiado, me ha dicho Marcos. Está convencido de que sin mis coletas, sin mis gafas, sin mis sonrisas, sin mis canciones, sin mis pecas y calladita, seguro que Martín me mirará. Hoy no he abierto la boca en todo el día, pero Martín no me ha mirado. A lo mejor son mis coletas, sin mis gafas, sin mis sonrisas, sin mis canciones, sin mis pecas, sin mis palabras y sin mis alas. Martín me mirará. Hoy he ido al cole sin mis gafas, sin mis gafas, sin mis gafas, sin mis sonrisas, sin mis canciones, sin mis pecas y sin mis palabras. Y Martín me ha mirado, creo que me ha sonreído. Martín me ha visto. Pero ahora soy yo la que no me veo. ¿Y a dónde están? ¿Y a dónde se van los pájaros de mi cabeza? Le he dicho a Lucía que me gusta mi pelo recogido. Le he dicho a Ana que me gustan mis capas. Le he dicho a Luis que me gustan mis sonrisas. Le he dicho a Carla que me gustan mis canciones. Le he dicho a Lola que me gustan mis pecas. Le he dicho a Marcos que me gusta hablar. Y me he dicho a mí misma que sin mis alas no soy yo. Mis alas son iguales a las de los pájaros de mi cabeza. Ahora sé que yo voy conmigo. Y me miro y me veo. Tengo alas. Amiguitos, una pregunta para ustedes. Escuchen atentos. ¿Estamos dispuestos a cambiar lo mejor de nuestra forma de ser para gustarle a los demás? ¿Vale la pena? No. Bueno. Bueno chicos y chicas, como habéis visto, esta historia nos deja unas enseñanzas muy pero muy valiosas sobre cómo ir con nosotros sin importar lo que nos llevemos puesto chicos. Es importante y es muy valioso que nos aprendamos a querer y a valorar tal cual somos. Con nuestra hermosa sonrisa, con nuestro bello cabello, con todas nuestras cualidades y esos pajaritos que revolotean por nuestras cabezas. Así que chicos, os dejo la reflexión de si vale o no vale la pena cambiar nuestra gran forma de ser para agradar a alguien. Chicos, no olviden todos, arriba de autoestima, a querernos tal cual somos y a valorar cada una de nuestras cualidades. Os quiero mucho chicos, no olviden por favor suscribiros a nuestro canal de YouTube y estar muy atentos para la siguiente lectura de cuento. Un abrazo, muchos besos y nos vemos la próxima. ¡Chao!